Estamos a caballo entre los montos orientales y los montos occidentales y el poniente granadino. Estamos a 25 minutos de Granada capital, lo cual hace un atractivo que cualquier persona pueda venir a visitarnos. Moclin es muy conocido por el Cristo del Paño, pero te le ha mostrado muchas cosas, como los senderistas, entornos naturales y pasajísticos de gran maravilla. Por lo tanto, al estar tan cerca de Granada, cada vez está siendo un pueblo más conocido por esta alternativa turística que por el Cristo del Paño como tal, que sigue siendo. A nivel agrícola, nos basamos principalmente en el monocultivo, en el olivar. Creo, de mi opinión, que fue un error en su momento, basar toda la economía en el olivar, puesto que ahora mismo está demostrando que la bajada de los precios del olivar está provocando una crisis en la agricultura. Por ello, el Ayuntamiento de Moclin está promocionado a través de un taller de empleo la recuperación de la vega, la recuperación de la vega como agricultura ecológica, como alternativa al olivar en los tiempos y momentos en los cuales no se puede desarrollar la recogida del olivo. Se está experimentando con un tipo de cultivos como puede ser el pistacho, pero está muy arraigado el olivar. Por tanto, nuestro objetivo es mantener y afianzar el olivar, hacerlo más productivo al tiempo que recuperar la agricultura ecológica de nuestra vida. El sector agroalimentario de Granada lo veo muy diferenciado. Tenemos una parte, como es la nuestra, dedica al olivar, la parte de la costa que está dedicada a las hortalizas. Por tanto, creo que se necesita una mayor comercialización, una mayor salida exterior del producto, un salto de calidad en el mismo, de manera que el producto actual, granadino, salga afuera con nuestra propia marca y no lo estamos vendiendo o exportando, que muchas veces otras marcas están aprovechando la riqueza alimentaria de Granada.